Estamos aprendiendo a empezar, aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Y es que ya los valientes alcemos nuestro canto con misma emoción. Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso cantor. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y drama, siempre activa la frente alzará. Que si fuera mil veces esclava, otras cantas ser libres habrá. Que si dono y artista esclavo, de un intruso señor albeste. Las carreras velen, campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte, de los libres el verbo encarnó. Donde el genio de Sánchez y Duarte, a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo, de esas glorias el brillo empañar. De la guerra se vio en capotillo, la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja, de Castilla al soberbio león. De las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos servida, nuestra frente orgullosos de hoy más. Que Quixquella será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir. Y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que a un señor que es serena, la victoria en tu carro triunfal. Y el clarín de la guerra hambre suena, regolando su gloria inmortal. Libertad que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. Estudiar es el ascensor que te lleva a tener una mejor calidad de vida. Hoy nos preparamos para desarrollar nuestras actividades con tres interesantes asignaturas. Lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. Hoy en mi asignatura de lengua española, vamos a seguir identificando los conectores. En este caso, conoceremos cuáles son los conectores de finalidad. ¿Han escuchado hablar de ellos? No, pues presta atención a la clase de hoy. Por otra parte, en ciencias de la naturaleza, aprenderemos sobre las escalas sísmicas. ¿Cuáles son las más utilizadas y cómo se mide la magnitud y la intensidad de un sismo? Y en la clase de francés, continuamos con las preposiciones de lugar para indicar el camino a alguien o ubicar continentes, países y ciudades. Pero esta vez, ubicando objetos y usando otros tipos de preposiciones de lugar. Recuerden tomar notas de todo lo que vayamos exponiendo. ¡Iniciamos! En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo, le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes, estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien. Manita, te estoy llamando para decirte que me interesó muchísimo el proyecto de reforestación que se presentó hoy en el taller. Ay, yo también querida, ya que lo harán con el propósito de evitar la deforestación y que haya más árboles, porque esta tala y quema de árboles está terrible. Tienes razón, la desforestación es un problema, ya basta. Claro, pero aparentemente el proyecto dará muy buenos resultados. A propósito, Laura es la que está inscribiendo a los que quieran participar en el proyecto. Ay, Manita, yo no tengo el teléfono de Laura. Cuando tú te vayas a inscribir, tú puedes decirle que me inscriba, por favor. Claro que sí, querida. Gracias, Manita. Adiós. En la conversación anterior se encontraban presentes diversos conectores de finalidad y varios adverbios. ¿Quieres descubrir en qué consisten estos? Pues descúbrelo en tu clase de lengua española. ¡Qué bueno que están ahí, mis queridos estudiantes! Sean bienvenidos una vez más a su clase de lengua española. Con su profe, Scarlett Rincón. Iniciamos con gran alegría nuestro encuentro, cuyo propósito es que ustedes identifiquen los conectores de finalidad para expresar cuáles acciones tiene el instructivo, además de reconocer cuál es el uso de adverbios o construcciones adverbiales en este tipo de texto. Recuerden que en la clase anterior aprendimos sobre los verbos impersonales y el uso de los conectores de orden. Hoy fijaremos nuestros conocimientos en torno a los conectores de finalidad y el uso de adverbios en el texto instructivo. Te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para que tomes nota de lo más importante de esta clase. ¡Iniciemos! Recordemos un poco lo trabajado en nuestro pasado encuentro. Dijimos que los verbos impersonales son aquellos que no tienen persona, es decir, no incorporan un pronombre personal y por lo tanto no tienen un sujeto. Que los conectores son aquellas palabras o grupos de palabras que unen oraciones o palabras e indican orden. También funcionan como nexos al interior del párrafo y su función principal es establecer relaciones de orden entre las ideas. Y que tanto los verbos en forma impersonal como los conectores de orden son utilizados en el texto instructivo. Recordado todo esto, continuemos con el desarrollo de nuestra clase. Hoy continuamos con nuevos aprendizajes. Vamos a seguir identificando a los conectores. En este caso, conoceremos cuáles son los conectores de finalidad. ¿Han escuchado hablar de ellos? ¿No? Pues escucha atentamente lo siguiente. Los conectores de finalidad son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de expresar un objetivo. Por ejemplo, De lo anteriormente expuesto, podemos decir que son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de expresar un objetivo. Estos conectores los podemos usar en el texto instructivo para seguir enriqueciendo el mensaje. Pero es importante que además de identificarlos, también lo apliques. Por eso, vamos a realizar un ejercicio donde tendremos algunas oraciones a la que tú le pondrás el conector de finalidad adecuado. Completarás las oraciones con los conectores de finalidad que te mencionaré. Estos son Para sí, con el propósito y con el fin. Te repito Para sí, con el propósito y con el fin. Oración número 1 La mercancía será llevada a la bodega raya de resguardarla. La mercancía será llevada a la bodega raya de resguardarla. ¿Cuál es el conector de finalidad que le corresponde a la oración? Con el fin. Muy bien. Oración número 2 Para sí, excelente. Oración número 3 El abogado asistirá al tribunal raya de informarse sobre la causa. Te repito nueva vez. El abogado asistirá al tribunal raya de informarse sobre la causa. ¿Cuál es el conector de finalidad que le corresponde a esta oración? Con el propósito. ¡Excelente! Espero hayamos coincidido en nuestras respuestas. Bien chicos, después de realizar este ejercicio, vamos a pasar a comentar el texto instructivo de las habichuelas con dulces que vimos en la clase anterior y buscaremos juntos cuáles son esos conectores de finalidad empleados en el mensaje. Recordamos que para la elaboración de nuestras ricas habichuelas con dulce necesitamos lo siguiente. Para su preparación es importante que primero pongan a ablandar las habichuelas y las batatas. En dos ollas diferentes, luego que estén blandas, dejar enfriar. Segundo, batir las habichuelas, colarlas y volver a poner a hervir. Tercero, agregar la batata previamente cocida con la malagueta, canela, clavo dulce y cuando estén calientes proceda a echar las leches. Moverla lentamente por cinco minutos. Con el propósito que después de hervir por media hora, echemos el azúcar al gusto y todo quede totalmente cocido. Con el fin de servir acompañado de las galletas dulces y disfrutar de este delicioso plato. Entonces, mis estudiantes, en esa receta, que es un texto instructivo, podemos identificar tres conectores de finalidad. Con el propósito que después de hervir por media hora, echemos el azúcar al gusto y todo quede totalmente cocido. Y, con el fin, en la oración, con el fin de servir al gusto acompañado de las galletas dulces y disfrutar de este delicioso plato. Es bueno que practiques con estos conectores en un párrafo y así te vayas preparando para hacer tu texto instructivo. Como bien mencioné al inicio de la clase de hoy, hablaremos de los adverbios o construcciones adverbiales. ¿Recuerdas qué es un adverbio? Te invito a que los recuerdes escuchando lo siguiente. El adverbio es la parte invariable de la oración que puede modificar o complementar el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio o de toda una oración. Por ejemplo, Llegué bien. O Debemos despertarnos temprano. Semánticamente, el adverbio expresa circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, orden, duda, entre otros, y tiene como principal función en el contexto oracional servir de complemento circunstancial. Esto significa que puedes responder a las preguntas dónde, cómo, cuándo o cuánto. De lo que escuchamos anteriormente, podemos destacar que el adverbio tiene como principal función en el contexto oracional servir de complemento circunstancial. Esto significa que puedes responder a las preguntas dónde, cómo, cuándo o cuánto. El adverbio también se caracteriza por ser morfológicamente invariable en género y número. Por ejemplo, Esos pantalones son muy feos y esa falda muy bonita. Ahora bien, es importante que conozcas los tipos de adverbios y sus ejemplos para que cuando tengas que emplearlos en tus textos, se te haga más fácil clasificarlos y usarlos. Por eso, vamos a comentar el siguiente cuadro titulado Tipos de adverbios. Iniciamos. Adverbio de tiempo. Adverbio de modo. Que indican cualidades modales o matizan las del adjetivo. Por ejemplo, Adverbio de cantidad. Que expresan modificaciones cuantitativas. Por ejemplo, Mucho, poco, algo, nada, muy, demasiado, medio, entre otros. Adverbio de afirmación. Que se utilizan para afirmar o sostener una idea. Por ejemplo, Sí, ciertamente, claro, claramente, seguramente, efectivamente, entre otros. Adverbio de negación. Adverbio de negación. Que se utilizan para negar una información. Por ejemplo, Por ejemplo, no, nunca, jamás, tampoco, nada, para nada, entre otros. Adverbio de duda. Adverbio de duda. Adverbio de duda. Que sirven para expresar duda o incertidumbre. Por ejemplo, Por ejemplo, Acaso, Quizá, Tal vez, Posiblemente, Eventualmente, Aparentemente, Entre otros. Espero que hayas podido apreciar los adverbios y estés seleccionando desde ya cuáles utilizar en la elaboración de tu instructivo. En estos momentos, imagina que estás leyendo un texto instructivo para la limpieza y protección de tus manos. Escucha el siguiente listado de acciones. Rota tus manos con jabón durante 15 segundos. Aclara bien las manos bajo el chorro de agua. Cierra el grifo con una toalla de papel de un solo uso. Antes y después de atender a una persona enferma, lava tus manos. Después de ir al baño. Nunca laves las manos con agua no potable. Si analizas, te darás cuenta de que en cada una de estas acciones están presentes diversos adverbios. Por ejemplo, En la oración, Frota tus manos con jabón durante 15 segundos. Hay un adverbio de tiempo. En la oración, Aclara bien las manos bajo el chorro de agua y cierra el grifo con una toalla de papel de un solo uso. Están presentes adverbios de cantidad. En la oración, Antes y después de atender a una persona enferma, lava tus manos. Existe adverbio de tiempo. En la oración, Después de ir al baño, existe un adverbio de lugar. Y en la oración, Nunca laves las manos con agua no potable, existe un adverbio de negación. Ahora, te invito a que compartamos juntos el siguiente ejercicio. Te presentaré tres oraciones y tú me dirás a qué tipo de adverbio pertenece. Oración número uno. Mi gato duerme encima de mi mochila. Mi gato duerme encima de mi mochila. ¿Qué adverbio le corresponde a esta oración? Adverbio de lugar. Muy bien. Oración número dos. Luisa llegó tarde a la audición de teatro. Luisa llegó tarde a la audición de teatro. ¿Qué adverbio está presente en esta oración? Adverbio de tiempo. Adverbio de tiempo. Muy bien. Oración número tres. Hicimos mucho ejercicio. Hicimos mucho ejercicio. ¿Qué tipo de adverbio está presente en la oración? Adverbio de cantidad. Si contestaste correctamente, felicidades. Bien, chicos. Es tiempo de poner estos conocimientos en práctica. No olviden que hoy trabajamos los conectores de finalidad y el uso de los adverbios en los textos instructivos. Ejemplos y ejercicios para que ustedes los empleen en su propio texto. Lo embellezcan y el mensaje sea claro. Les exhorto a que sigan profundizando con sus maestros sobre el tema. Hemos llegado al final de la clase, donde estoy segura de que han enriquecido sus conocimientos sobre los conectores de finalidad para expresar cuáles acciones tiene el instructivo, además de reconocer cuál es el uso de adverbios o construcciones adverbiales en este tipo de texto. Los invito a ejercitarse realizando las actividades correspondientes que están en su cuadernillo. Si necesitan ayuda, no olviden que cuentan con el apoyo de su maestra o maestro y consultar a sus padres u otras personas y familiares para que aprendan más. Con cariño, se despide tu profe, Scarlyn Frincón. ¡Hasta la próxima! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info arroba miner.gov.do Nuestra página web, ministeriodeducacion.gov.do Nuestro Facebook, Ministerio de Educación RD Twitter, Educación RD Instagram, Educación RD YouTube, Ministerio de Educación Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700 Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Saludos estudiantes del primer grado del nivel secundario. Bienvenidos a esta clase de formación integral humana y religiosa. Soy el profesor Francisco Pichardo y en esta ocasión tendré la gran oportunidad de compartir con ustedes en esta experiencia académica a distancia, donde aprendemos en casa, preservando la salud. Estudiantes, les invito a que busquen sus útiles escolares y que se acomoden porque ha llegado el momento especial de compartir estos conocimientos preparados para cada uno de ustedes. Antes de iniciar con el desarrollo de los contenidos del día de hoy, les invito a que realicemos juntos la siguiente oración. Señor, Dios nuestro, te suplicamos que tu amor llene nuestros corazones para que nos ayudemos unos a otros y que todo lo que hoy hagamos sea una ofrenda para ti. Jóvenes, en el día de hoy vamos a desarrollar el tema conceptualización y tipos de tecnologías. La tecnología es un conjunto de conocimientos científicamente ordenados que permiten diseñar y crear bienes y servicios que faciliten la adaptación al medio ambiente, así como la satisfacción de las necesidades individuales esenciales y las aspiraciones de la humanidad. De manera general, podemos observar los siguientes tipos de tecnologías. Tecnología flexible. Este término es utilizado para referirse al conocimiento técnico y a los elementos físicos con los que es posible elaborar otros productos o servicios. Por ejemplo, las industrias de medicamentos y alimenticia. Tecnología fija. En el caso de la tecnología fija, su único uso es para el que fue concebida en su momento y es muy complicado darle un uso distinto. Por ejemplo, las repinerías de petróleo. Tecnología blanda. La tecnología blanda hace referencia a información no tangible en contraposición con la tecnología dura que sí lo es. Tecnología dura. La tecnología dura se designa a los saberes exclusivamente técnicos aplicados a la producción de maquinarias, productos, materiales, entre otros. Tecnología limpia. La tecnología limpia hace referencia a aquellas que en su transcurso no poseen o producen un impacto negativo continuo sobre el medio ambiente. Ejemplo, plantas especializadas en reciclaje de residuos. Tecnología de materiales. Por su parte, la tecnología de materiales utiliza recursos para transformar una serie de materias en un producto final, independientemente de su impacto en el medio ambiente. Ejemplo de estos son las industrias petroquímicas o farmacéuticas. Tecnología de operación. La tecnología de operación se basa en el perfeccionamiento de procesos para la obtención del mismo resultado de una forma más eficiente y o eficaz. Ejemplo de estos, el internet o los denominados libros electrónicos o e-box. También existe la tecnología de producto, que se centra en la creación y o desarrollo de un producto o servicio con base en un añadido innovador, ya sea de forma tangible o intangible. Un ejemplo de estos son los alimentos deshidratados o conservas de alimentos. Queridos estudiantes, los seres humanos utilizamos multitud de objetos y dispositivos de forma cotidiana. El reloj que nos ayuda a despertarnos, el microondas para calentar el desayuno, el cepillo de dientes para searnos, la ropa con la que nos vestimos, la silla donde nos sentamos, el autobús, los edificios, las computadoras o laptops, entre otras. Todos estos objetos que nos facilitan la vida diaria han surgido del ingenio o inventiva del ser humano. Estudiantes, luego de escuchar estas informaciones sobre los diferentes tipos de tecnologías que existen, identifica en tu casa o en tu entorno las tecnologías que existen. Luego, clasifícalas según su tipo. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. ¿Sabías que en nuestro país ocurren movimientos sísmicos a diario? Del 2 de abril al 2 de mayo de este mismo año, 2021, se registraron 130 sismos entre República Dominicana, Haití y Puerto Rico. 19 tuvieron epicentro en las cercanías de Puerto Rico y Haití y 111 en la República Dominicana. De los 111 sismos registrados en el país, 46 tuvieron su epicentro en el este, 12 en el sur y 53 se reportaron en el norte. Los sismos registraron profundidades de 1 a 174 kilómetros y magnitud entre 2 y 4 grados en la escala de Richter. ¿Te gustaría saber por qué estos sismos no causaron daño y solo fueron percibidos por algunos pobladores? No te deconectes de la clase de hoy, porque conocerás los efectos causados por un terremoto de acuerdo con la escala Mercalli y Richter. Damos gracias a Dios por un día más de aprendizaje. Soy Isaura Peralta, tu profesora de Ciencias de la Naturaleza. El tema que te traigo para hoy es escalas sísmicas. Los subtemas que vamos a desarrollar son Escalas sismológicas y efectos de un sismo de acuerdo con su magnitud e intensidad. Al final de la clase de hoy, serás capaz de identificar escalas de un sismo y de evaluar los efectos que éste produce. Antes de adentrarnos en la clase de hoy, retroalimentémonos con los temas tratados en la clase anterior. Sismos y propiedades de ondas. En esta clase, definimos qué es un sismo. Decíamos que es un fenómeno natural que consiste en una sacudida, temblor o vibración de la superficie terrestre, generadas por un movimiento brusco y repentino de la corteza. Vimos que los sismos se originan cuando las placas tectónicas se van friccionando y acumulando energía alrededor de una línea de contacto conocida como falla geológica. En determinado momento, éstas liberan una gran cantidad de energía acumulada, lo que da lugar a un sismo. No olvidemos que en un terremoto distinguimos dos partes. En el hipocentro es donde se origina el terremoto, o sea, donde se libera la energía. Y el epicentro es donde el terremoto tiene mayor impacto en la superficie terrestre. El siguiente subtema que tratamos en esa clase fue ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son movimientos u oscilaciones que viajan en el interior de la Tierra, producto de la energía liberada, a partir de un foco llamado hipocentro. ¿Recuerdas los tipos de ondas sísmicas que trabajamos? Estas son ondas sísmicas internas y ondas sísmicas superficiales. Refresca tu memoria. Al verter una gota de agua en un recipiente con agua, la onda que se propaga es... Repito, al verter una gota de agua en un recipiente con agua, la onda que se propaga es... Perfecto, si has respondido onda interna primaria. Otro ejemplo. Repito, al mover una cuerda de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿qué tipos de ondas sísmicas estoy simulando? Muy bien, yo sé que respondiste ondas internas secundarias. Te daré otro ejemplo. Al mover tus manos, ¿cómo se mueve una serpiente? ¿Qué ondas sísmicas simulo? Al mover tus manos, ¿cómo se mueve una serpiente? ¿Qué ondas sísmicas simulo? Perfecto, ondas superficiales, love. Un último ejemplo. Si mueves tus manos como las olas del mar, dime, ¿qué movimiento simulo? Repito, si mueves tus manos como las olas del mar, dime, ¿qué movimiento simulo? Yo sé que tú respondiste ondas superficiales, Riley. ¿Qué te pareció esta actividad? Espero hayas podido identificar cada tipo de ondas sísmicas. Iniciando el tema para hoy, te pregunto. ¿Cómo definirías la magnitud y la intensidad de un sismo? La magnitud es un número para cuantificar el tamaño de los sismos. Mide la energía liberada durante la ruptura de una falla. En cambio, la intensidad es una descripción cualitativa de los efectos de los sismos. Por ejemplo, los daños materiales y económicos sufridos a causa de un terremoto. Te aclaro este punto. La magnitud mide cuánta energía se liberó en el foco donde se originó el terremoto. Se mide según la amplitud de onda registrada en un sismograma. Sin embargo, la intensidad de un terremoto se basa en la clase de daño causado por el sismo. Te cuento que el hombre ha ideado algunas escalas para medir la magnitud y la intensidad de un sismo. ¿Has escuchado de estas escalas? Las más utilizadas en Latinoamérica son la escala modificada de Mercalli para medir la intensidad y la escala de Richter para medir la magnitud. La escala de intensidad o Mercalli es una evaluación cualitativa de la clase de daños causados por un sismo. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli. En 1902, Mercalli propuso una tabla que fue posteriormente modificada en 1931 y desde entonces se ha llamado escala modificada de Mercalli. Consta de 12 grados de intensidad donde se muestran las características de cada grado, identificados con números romanos del 1 al 12. Los grados y sus efectos en la escala Mercalli son los siguientes. Grado 1 sería muy débil. Grado 2 débil. Solo se percibe en los pisos altos de los edificios. Grado 3 leve. Ocurren sacudida leve en los interiores, especialmente en los pisos altos. Muchas personas lo asocian con la vibración de un vehículo de motor. Grado 4 sería moderado. Se producen sacudidas que se sienten durante el día en los interiores. En la noche, algunas personas despiertan. Puede haber vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas. Grado 5 sería de moderado a fuerte. Las sacudidas se pueden sentir por muchas personas. Algunas piezas de vajillas y vidrios de ventanas se rompen. Grado 6 sería fuerte. La sacudida es percibida por muchas personas. Algunos muebles pesados se deslizan. Grado 7 muy fuerte. Es advertido por todos. Ocurren daños ligeros en estructuras bien construidas y daños considerables en estructuras débiles. Grado 8. Destructivo. Ocurren daños considerables en edificios con estructuras débilmente construidas. Los muros se agrietan, los muebles pesados se vuelcan y los árboles se arrancan o se rompen. Y los terrenos en pendientes se agrietan. Grado 9. Muy destructivo. Derrumbes. Los edificios salen de sus cimientos, terrenos se agrietan notablemente y las tuberías subterráneas se rompen. Grado 10. Desastroso. Edificios se destruyen con todo y cimientos. Hay agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. Deslizamientos en los márgenes de los ríos. Y el pavimento de la calle se agrieta y se ondula. Grado 11. Muy desastroso. Fuentes y edificios destruidos. Anchas grietas y hundimientos en el suelo. Y las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. Grado 12. Catastrófico. Destrucción total. Hundimiento y levantamiento visible del suelo. Dime, ¿qué grado de intensidad llamó tu atención? ¿Has vivido en tu comunidad un movimiento sísmico con algunas de estas características? ¿Qué te parece si socializas estas dos interrogantes con tus compañeros de clase? Seguimos con la escala de magnitud o Richter. Escala de magnitud o Richter. Fue ideada en 1935 por el sismólogo estadounidense Charles Richter. Es una escala que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. El sismólogo cuantifica la magnitud por los trazos que deja el temblor o terremoto en el sismógrafo. Es la manera más conocida y más ampliamente utilizada para clasificar los sismos. Teóricamente no tiene límite, pero un 9 en esta escala equivaldría a un grado 12 en la escala de Mercalli. Es decir, destrucción total. Por ejemplo, el mayor terremoto en la historia conocida tuvo lugar en Chile en 1960, alcanzando los 1.5 grados Richter. Es importante saber que la escala de Richter es logarítmica. ¿Qué significa eso? Significa que cada aumento de una unidad en la magnitud de esta escala incrementa 10 veces el desplazamiento o amplitud de la onda. Visualmente sería de la siguiente manera. X es igual a 0. 1 igual a 10. 2 igual a 100. 3 igual a 1000. 4 igual a 10.000. Y 5 igual a 100.000. Es decir, que en un terremoto categoría 5, se liberó 100.000 veces más energía que en un sismo categoría 1. Escucha la siguiente información. Te dará una idea de la magnitud de un terremoto en la escala de Richter. De 3.5 a 5.4 grados a menudo se siente, pero solo causa daños menores. De 5.5 a 6.0 grados ocasiona daños ligeros a edificios. De 6.1 a 6.9 grados puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. De 7.0 a 7.9 grados el terremoto es mayor y causa graves daños. De 8 grados en adelante es un gran terremoto. Hay destrucción total a comunidades cercanas. Debes poner en práctica tu aprendizaje. Pregunta a tu padre o investiga con la defensa civil. ¿Cuáles han sido los últimos terremotos registrados en tu comunidad? ¿Cuál fue su magnitud? ¿Y cómo los afectó? Comparte tu investigación con tus maestros. Un dato más que debes conocer es que, a raíz de la ocurrencia del terremoto de 1946, el gobierno dominicano solicitó ayuda a los Estados Unidos de América para realizar evaluaciones. Se recomendó la instalación de la Estación Central Sismológica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El Centro Nacional de Sismología, antes conocido como Instituto Sismológico Universitario, es una dependencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y desde el año 1948, es la institución nacional con la responsabilidad del seguimiento a la sismicidad en el país y de la administración, desarrollo y mantenimiento de la red sísmica. Mis amados estudiantes, Después de hoy, cuando escuches la magnitud e intensidad de un terremoto, podrás comprender mejor los efectos de dichos fenómenos. Acabamos de conocer las escalas de medidas más utilizadas en sismología. ¿Puedes identificarlas? Muy bien. Estas son la escala Frister, la cual mide la magnitud, o sea, la cantidad de energía propagada por un sismo, y la escala modificada de Mercalli. Esta específicamente mide los daños causados por un sismo. Para evaluar tu aprendizaje de hoy, respóndeme. ¿De cuántos grados se compone la escala modificada de Mercalli para medir la intensidad de un terremoto? Te repito. ¿De cuántos grados se compone la escala modificada de Mercalli para medir la intensidad de un terremoto? ¿Qué respondiste de 12 grados? Pues, excelente. Esa es la respuesta. Número dos. ¿Qué significa la escala Richter es logarítmica? Te repito. ¿Qué significa que la escala de Richter es logarítmica? Significa que cada unidad en la escala de magnitud registrará una liberación de energía 10 veces mayor. Ejemplo. Un terremoto de grado 3 registrará 10 veces más energía que uno de grado 2. Número 3. ¿A cuántos grados en la escala de Mercalli equivale un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter? ¿A cuántos grados en la escala de Mercalli equivale un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter? Equivale a 12 grados, es decir, total destrucción de una ciudad. Chicos, hoy continuamos aprendiendo sobre un fenómeno ante el cual somos vulnerable debido a nuestra ubicación geográfica. Siempre debes estar muy dispuesto a recibir orientaciones, como por ejemplo, ¿qué debes hacer antes, durante y después de un terremoto? Así que no te pierdas la próxima clase porque te traigo esas orientaciones. Como siempre, un placer que hayas decidido aprender más sobre las ciencias de la Tierra. Cuídate, ama al prójimo, sé amante de las buenas obras y deleítate en el escenario único que Dios te ha regalado, la naturaleza. Soy tu maestra Isaura Peralta. Gracias por tu compañía. Hasta pronto. Música Música ¡Gracias por ver el video! 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 Hola a todos. Bienvenido a la clase de francés. Un honor para mí estar aquí una vez más con ustedes para seguir aprendiendo el idioma francés. Espero que estén listos para continuar este maravilloso viaje hacia el mundo de Sabel. ¿Qué tal si revisamos un poco lo que hemos aprendido en la clase anterior? ¿Recuerdas algo? Deme ayudarte. En la última clase que tuvimos, aprendimos a ubicar continentes, países y ciudades usando las preposiciones de lugar. Escuchemos algunas de las frases que usamos en la clase anterior sobre los países. Exploramos la clase del mundo con las preposiciones de lugar. Presta atención a las frases a continuación. ¿Podrías decirnos cuáles son las preposiciones? que usamos en las frases que acabo de mencionar? Te refresco la memoria. Veamos las preposiciones juntos. Repite después de mí. Repite después de mí. Ahora sí que podrías reaccionar la preposición con cada frase, esto también hagámoslo juntos. ¡Gracias! 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 Entra, au-dessus. Tomamos algunos ejemplos. Sur la table, il y a un ordinateur. D'un sac à dos, il y a des livres et des cahiers. Sur mon lit, il y a une valise. Te traduzco. Sobre la mesa, il y a un ordinateur. En mi mochila, il y a des livres et des cahiers. D'un sac à dos, il y a des livres et des cahiers. En mi cama, il y a une valise. Sur mon lit, il y a une valise. Repite después de mí. Sur la table, il y a un ordinateur. D'un sac à dos, il y a des livres et des cahiers. Sur mon lit, il y a une valise. Vamos a escuchar un texto usando las preposiciones de local para luego contestar algunas preguntas sobre el texto. Louss a travaillé aujourd'hui des 8 heures à 16 heures. Après le travail, elle est rentrée à la maison. Devant la porte, elle a remarqué qu'elle avait oublié son portable et ses clés au travail. Pour pouvoir rentrer chez elle, elle va donc chercher son double de clés caché sur le pot de fleurs au-dessus de la porte à l'arrière de la maison. Heureusement que les clés sont là. Lous peut rentrer à la maison. Ahora, vamos a traducir el texto en español. Lous trabajó hoy de 8 a.m. a 4 p.m. Después del trabajo, volvió a casa. Delante de la puerta, notó que había olvidado su celular y sus llaves en el trabajo. Para poder entrar a casa, por lo tanto, va a buscar sus llaves duplicadas escondidas debajo de la maceta sobre la puerta en la parte trasera de la casa. Afortunadamente, las llaves están allí. Lous puede volver a casa. Responde a las siguientes preguntas. De quelle heure a quelle heure es que Lous a trabajé aujourd'hui? De quelle heure a quelle heure es que Lous a trabajé aujourd'hui? La respuesta es... Lous a trabajé de 8 a.m. a 4 p.m. Dos. Qu'est-ce que Lous a oublié au travail? Qu'est-ce que Lous a oublié au travail? La respuesta es... La respuesta es... Lous a oublié son potable et ses clés. Tres. Quelles sont les prépositions de lieu utilisées dans le texte? Quelles sont les prépositions de lieu utilisées dans le texte? La respuesta es... La respuesta es... Devant, pour, chez, sous, au-dessus, à l'arrière de. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido la actividad. Veamos la diferencia entre las preposiciones que usamos para ubicar lugares y las preposiciones que usamos para ubicar objetos. Estas préposiciones son... Derrière, detrás Devant, delante Sur, sobre Sous, debajo Dans, en Entre, entre Au-dessus, encima Por ejemplo... Sur la table, il y a un ordinateur. Dans, au-dessus, il y a des livres et de la calle. Sur, au-dessus, il y a un valise. En cambio, las preposiciones que usamos para ubicar los lugares son... Devant, à côté de Loin de Près de À droite À gauche Devant, À près de Par exemple... L'Australie est loin de l'Amérique. L'Afrique est près de l'Europe. La France est à côté de la Suisse. Le Canada est près des Etats-Unis. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? Hoy aprendimos de nuevo las preposiciones de lugar, cómo usarlas para ubicar objetos y lugares como países, ciudades, entre otros. Repasamos las preposiciones para ubicar objetos en francés. Derrière Devant Sur Sous Dans Entre Au-dessus Répète après moi. Derrière Devant Sur 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 Dans Dans Entre Au-dessus Repasamos las preposiciones para ubicar lugares de interés. À côté de Loin de Pré de À droite À gauche De Devant, apres, o aprede. Repite después de mí. A cote de, loin de, aprede, a droite, a gauche, devant, aprede. Queridos estudiantes, espero que hayan comprendido de manera satisfactoria la clase de hoy. Para mí siempre es un honor compartir la clase de francés con ustedes. Recuerden que el virus no se ha ido todavía. Debemos cuidarnos y cuidar a los demás. Como una máxima les digo, si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Con esta frase esperadora de Nora Roberts, se despide tu profesor de francés, Echanson La Genèse. Nos vemos en una próxima clase. Y te digo como siempre, a la prochaine. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana, la educación no se detiene. Si estuvieras en un barco a la deriva en el mar, ¿qué harías? Pedir ayuda, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo harías? Piensa, piensa, piensa. Existe la señal SOS. ¿Y qué es SOS? SOS es la señal internacional de socorro. Su uso se decidió en 1906 durante una conferencia internacional celebrada en Berlín. SOS es socorro o socorro. Nada de eso. En realidad, se eligieron estas tres letras por la facilidad para ser rodeada en código morse. También conocido como alfabeto morse o clave morse. Es un sistema de representación de letras y números mediante señales emitidas de forma intermitente. Y SOS es una sucesión de tres pulsos cortos, tres largos y otros tres cortos. Antes de esta señal se utilizaba las siglas C, Q, D, que significaban en inglés con quickly distressed. Y en español, ¡ven rápido angustia! Buques europeos comenzaron a utilizarlo, pero su verdadera popularidad se dio después del hundimiento del Titanic en 1912. Se cree que la señal SOS significa Save or Ship, salve nuestra vida, o Save or Soul, salve nuestras almas. Sin embargo, SOS no es la sigla de ninguna frase y fue seleccionada por su simplicidad. Entonces, las siglas S o S son utilizadas en todo el mundo como símbolo de ayuda. Así que ya lo sabes, si en algún momento necesitarás ayuda, S o S será la señal de ayuda. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal. Y de este lado, ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos son 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a dos semanas. ¡Qué bueno que estuvieron muy atentos a sus clases! Recuerda, nunca te rindas. A veces, la última llave es la que abre la puerta. Veamos lo que trabajamos en la clase de hoy. En mi clase de lengua española, reforzamos nuestros conocimientos con los conectores de finalidad, que son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de expresar un objetivo. En ciencias de la naturaleza, aprendimos a diferenciar la magnitud e intensidad de un sismo y las escalas que se utilizan para medirlos. Y en la clase de francés, conocimos la diferencia entre las preposiciones que usamos para ubicar lugares y las preposiciones que usamos para ubicar objetos. Vamos a seguir identificando a los conectores. En este caso, conoceremos cuáles son los conectores de finalidad. ¿Han escuchado hablar de ellos? ¿No? Pues escucha atentamente lo siguiente. Los conectores de finalidad son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de expresar un objetivo. Por ejemplo, ¿Para qué? ¿Para sí? ¿Con el fin de qué? ¿Con la finalidad de qué? ¿Con el propósito de qué? ¿Con el objetivo de qué? ¿Con la intención de qué? ¿Con el objeto de qué? ¿A qué? ¿A fin de qué? De lo anteriormente expuesto, podemos decir que son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de expresar un objetivo. Estos conectores los podemos usar en el texto instructivo para seguir enriqueciendo el mensaje. Pero es importante que además de identificarlos, también lo apliques. Seguimos con la escala de magnitud o Richter. Escala de magnitud o Richter. Fue ideada en 1935 por el sismólogo estadounidense Charles Richter. Es una escala que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto. El sismólogo cuantifica la magnitud por los trazos que deja el temblor o terremoto en el sismógrafo. Es la manera más conocida y más ampliamente utilizada para clasificar los sismos. Teóricamente no tiene límite, pero un 9 en esta escala equivaldría a un grado 12 en la escala de Mercalli. Es decir, destrucción total. Por ejemplo, el mayor terremoto en la historia conocida tuvo lugar en Chile en 1960, alcanzando los 1.5 grados Richter. Es importante saber que la escala de Richter es logarítmica. ¿Qué significa eso? Significa que cada aumento de una unidad en la magnitud de esta escala incrementa 10 veces el desplazamiento o amplitud de la onda. Visualmente sería de la siguiente manera. X es igual a 0. 1 igual a 10. 2 igual a 100. 3 igual a 1000. 4 igual a 10.000 Y 5 igual a 100.000. Es decir, que en un terremoto categoría 5, se liberó 100.000 veces más energía que en un sismo categoría 1. Escucha la siguiente información. Te dará una idea de la magnitud de un terremoto en la escala de Richter. ¡Gracias! 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 Veamos las preposiciones que podemos usar para ubicar objetos en francés. Presta atención. ¡Gracias! Veamos la diferencia entre las preposiciones que usamos para ubicar lugares y las preposiciones que usamos para ubicar objetos. Estas preposiciones son... Estas preposiciones son... Recuerda repasar las notas de todo lo aprendido y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Te invito a cuidarte porque cuidándote tú, cuidas a los tuyos. Soy su maestra Scarlett Rincón y me despido con una frase del dramaturgo, poeta y actor inglés William Chaseburg. Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. Te envío un abrazo en la distancia. ¡Feliz resto del día! ¡Feliz resto del día! ¡Estamos aprendiendo a aprender! Todos por la educación.